Bueno, yo he dicho que tenemos que, por un lado, ser serios en el cumplimiento de nuestras obligaciones, en definitiva del cumplimiento del déficit, y lo dice una comunidad que tenía el segundo mayor déficit de toda España y que en estos momentos cerró 2012 con el menor déficit de toda España. Por lo tanto, no podemos relajarnos en ningún caso porque las obligaciones que tenemos con la Unión Europea, con el Gobierno de España, de las comunidades autónomas, no se han variado. En la medida que vayamos cumpliendo desde Extremadura, yo no entro en el resto de comunidades autónomas porque cada una tiene sus particularidades, tienen sus fundamentos económicos y, por lo tanto, no me compete a mí enjuiciarlas. En el momento que nosotros sigamos cumpliendo con nuestros objetivos de estabilizar las cuentas públicas y, por lo tanto, controlar el déficit, la tendencia natural del Partido Popular es bajar los impuestos y, por lo tanto, lo que sí está claro es que voy a poner el acento en algo, en algo que para mí es esencial, que son las exenciones de impuestos destinadas fundamentalmente a las clases medias que conforman la inmensa mayoría de la sociedad y, sobre todo, a los emprendedores y las empresas que son las que dan fortaleza a una región y dan fortaleza a cualquier comunidad. Y, por lo tanto, a ellos irán destinadas las medidas para el próximo 2014.